Oye, tú vienes una familia muy grande y de artistas. ¿Tienes ocho hermanos y hermanas, tengo entendido? Sí, somos ocho en total. A ver, tu mamá, bueno, es conocidísima por sus papeles en las telenovelas, pero también haces música, así que, ¿qué te parece si hacemos un jueguito? Ok. Este segmento se llama el casting, y allí va, ya te cuento. A ver, te cuento, o sea, ya estamos haciendo un casting para la nueva producción del Break de las Siete, te va a aparecer una frase de telenovela en la pantalla, y tú la tienes que decir con las emociones que yo te voy a ir dirigiendo, yo te voy a ir guiando más o menos, como si yo fuese tu director de la telenovela. Venga, va. Ok, ahí está la frase. Y suena morena. Exacto, la primera intención es enojada. ¿Pero tiene que sonar morena o qué es la frase? Tienes que repetir lo que dice allí. Ah, ok, ok, ok. Suena morena. Más enojada. Suena morena. Amenazante. Suena morena. Asustada. Suena morena. Feliz. Suena morena. Ok, ahí viene, ahí viene, va, muy bien, ¿ah? Muy bien. Vamos a la segunda frase. Va. Prefiero morir antes de acabar destruida. Enojada. Prefiero morir antes de acabar destruida. Mucho más enojada. Prefiero morir antes de acabar destruida. Llorando. Prefiero morir antes de acabar destruida. Feliz. Prefiero morir antes de acabar destruida. Eurita. Prefiero morir antes de acabar destruida. ¡Bravo! ¡Aplausos! Por favor. Para el corazón. Mira, me encantó conversar contigo. La verdad que admiro a la gente como tú, que es rebelde, que se muestra tal como es. Y la verdad con tanto talento, porque se ve a través de tu música y a través de lo que haces, que te sobra talento y eso viene de familia. Ay, muchas gracias. Que el placer ha sido todo mío platicando contigo. Te mando un beso y mucho éxito con la serie. Gracias, sí, de bruta es nada. Nada de nada. Es nadita. Adiós. Bye. Adiós.